Y si te suena tu bucena Que me haces soñar y las estrellas mirar Cuando solo pensar en ti Trae una canción para ti Para que tu puedas ser feliz Y aunque no lo quieras ser así Hace mucho tiempo que te diste de mi lado Aunque el tiempo corta yo te sigo aquí amando amor Te escuchas en la radio mi humilde canción De forma loca de pedirme perdón Si miras las estrellas yo te quiero para ti Y está escrito en la luna Lo que sufro por ti Desde que te dejé que solo hay oscuridad No puedo sin tu amor yo contar la verdad Cuando yo entender por qué te has marchado Me queda por decir que fue un amor relámpago ¡Cumbia! ¡Abrir a ver! ¡Combia la polvista! ¡Cumbia! ¡Zona norte! ¡Zona sur! ¡Y todo esto no baila mi gente! ¡Zona sur! ¡Zona sur! ¡Zona sur! ¡Zona sur! ¡Zona sur! Traigo una canción para ti para que tu puedas ser feliz Y aunque no me quiera hacer así Hace mucho tiempo que te fuiste de mi lado Y aunque el tiempo pasa, yo te sigo aquí amando amor Tú me haces soñar, me haces a ellas mirar Con solo pensar en ti Y aunque el tiempo pasa, yo te sigo aquí amando amor